...esfuerzo, compromiso, entregando su tiempo, su talento, pero sobre todo, su amor. Porque creen en un mejor El Salvador, uno con oportunidades para todos. Porque no sos lo que tenés, sos lo que das. Y todo lo bueno que haces hoy, siempre te regresa de un modo o de otro. La Fundación Teletón realizó el lanzamiento oficial del programa que se desarrollará este 22 y 23 de noviembre. Teletón se realiza desde hace 36 años para mejorar la calidad de vida de miles de salvadoreños con discapacidad física en sus tres centros de rehabilitación a nivel nacional, Merliot, Sonsonate y San Vicente. Este año el eslogan es, todo lo bueno te regresa. Para que nos apoyen, para que no nos apoyen a nosotros, que apoyen a toda esta cantidad de gente que todos los días nos visitan y que el 72% de ellas son exoneradas totalmente, sin ningún costo. Y el otro 28% pagan un poquito, 3 o 5 dólares, para ayudarle a los que realmente no pueden. Una rehabilitación de 6.500 familias que nosotros impactamos al año, 164.000 atenciones, ¿verdad? Y 600 atenciones diarias que damos en nuestros tres centros Teletón. En realidad es un gran trabajo que sería de estas 6.500 familias si no existiera Teletón y que existe gracias a la colaboración de todo el pueblo salvadoreño que año con año nos da su voto de confianza en poderlo seguir haciendo. Los medios de comunicación se unen un año más para esta noble causa. Red salvadoreña de medios dice presente a la Teletón 2019. Estoy orgulloso de formar nuevamente parte de este esfuerzo que se ha hecho año con año y que estamos haciendo ese llamado a todos los salvadoreños. Estamos dando nuestro corazón, nuestro tiempo y lo hacemos de verdad con todo el cariño del mundo porque creemos en esta obra, porque conocemos cómo funciona la Teletón y estamos conscientes, ya me escucho de Abrielito, estamos conscientes y estamos seguros que de verdad es un gran beneficio para muchos salvadoreños. Todo lo bueno regresa y eso es una gran verdad. Yo creo que El Salvador tiene otra vez una prueba de demostrar que no hemos cambiado como pueblo, que seguimos siendo un pueblo solidario, que seguimos siendo ese pueblo que nos da la mano. Lo hemos puesto a prueba en terremotos, huracanes, conflictos armados. El programa Teletón se llevará a cabo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones durante 27 horas continuas. Este viernes 22 y sábado 23 de noviembre, los salvadoreños podrán disfrutar de los diferentes talentos, influencer y artistas nacionales e internacionales. Este año la meta es de 1.537.526 dólares más uno. El gran cierre lo realizará el salsero nicaragüense Luis Enrique. La invitación es para todos los salvadoreños que desean unirse a esta noble causa. Recuerda que... ¡Todo bueno, terremotos! Con imágenes de Ever Avalos, Eric Alfaro, Noticiero Hechos.